Felicitaciones, ahora si llamamos por favor al estudio de combate a T.T. Ronquillo, Ashley, el señor Fernando Tufiño y a Ronald, del Orgullo del Cerro. Así están las cosas en combate y en breve vamos a recibir de los miembros del jurado calificador los puntajes oficiales para descubrir a quienes fueron los ganadores del duelo. Y vamos primero por favor con las mujeres, un paso adelante, Ashley, un paso adelante, T.T. Ronquillo. Vamos a dejarle la difícil tarea a los miembros del jurado de dar las calificaciones respectivas y al final decirnos cuál de las dos chicas ganó este reto. Por favor, escuchamos ya a Silvana Torres. De las dos chicas, definitivamente, para mí. Suspensa, hermano, suspenso. No quedate en muda, suspenso. Sí, habla, habla. Niña, continúa usted. T.T. T.T. ¿Qué dice Mauricio Altamirano? Yo creo que la coreografía debió ser integral. Hay que analizar también el baile de los chicos o solamente lo de las chicas. No, no, solo las chicas por el momento. Solo las chicas. A ver, la coreografía tenía que ser integral y creo yo que en esta ocasión quien se lució un poco más, y para mi sorpresa, se las pongo a comparar, es Ashley. Ashley. Le da el voto a Ashley. Le hace bullying. Ashley le está haciendo bullying. Ok, perfecto. Escuchamos. A la azúcar. Alejandra Sánchez. Mi voto, así, es para T.T. Ok, el voto es para T.T. Y al parecer, Jorge Heredia. O puede declarar esto un empate o una victoria para T.T. Ronquillo. Todo recae sobre ti, Jorge. Fueron dos shows relativamente distintos. Pero sin duda alguna, yo creo que me voy a ir por el que más me hizo disfrutar, el que más me hizo reír, el que más me lo hizo creer. La que se creyó más bailarina, que no es así. No es así. T.T. Ronquillo. ¡Ahora! ¡T.T. Ronquillo! Se lleva la victoria, pues los miembros del jurado la declararon Galadera por tres votos a uno. ¡T. Ronquillo! Ahora sí. Baila, baila, dale T.T. Baila, baila, dale T.T. Baila, baila, dale T.T. ¡Baila, baila, baila! Ok, gracias. T. Ronquillo, te tengo noticias. Y el señor La Voz te va a decir exactamente qué te ganas por haber vencido a Ashley. Ronald, déjame por favor. No le voy a enseñar ni mi paso ni mi vestimenta, se lo voy a pensar nunca. Porque me sacó la lengua primero en camerino y ahora me hizo un show aquí, entonces eso no me pasa. ¿Te sacó la lengua en camerino? No puede ser. Imagínate tú. Uy, qué ofensa. Ok, perfecto. Felicitaciones, T.T. La verdad yo disfruté mucho tu show también. Ahí está. Celebra al más puro estilo de Stephanie Ronquillo. Que gana tres votos a uno de los que nos han jurado. Calificador, excelente trabajo. La radio lo disfruté muchísimo. Y están los chicos también. Muy contentos. Ahora sí, un paso adelante, señor Fernando Tufiño. T.T., por favor, regresa tu muestra. Ronald también. Chicos, suerte a los dos. Yo creo que los hicieron un gran trabajo, pero todo está en manos de los miembros jurados. Empezamos con Jorge Heredia. Tú lo has dicho, Carlos José, ambos hicieron un muy buen trabajo. Y ojo, aquí no estamos calificando de que si uno se esforzó o trabajó más que el otro. Porque ambos se ve que ha habido un ensayo, que ha habido un tiempo de preparación. Corto, largo, pero ha habido una preparación. Hay dos naranjas. A los dos los considero bastante. A los dos, en su momento, cuando he tenido que aconsejarlos, lo he hecho. Pero yo creo que, sin duda alguna, uno pudo destacar un poco más, ¿no? Y sin duda alguna, esta persona ha sido Ronald. Así que tiene mi voto. Ok, le da el voto a Ronald. Ronald Montero, el orgullo del cerro. Se lleva el voto de Jorge Heredia. Escuchamos ahora a Alejandra Sánchez, la azuca. Bueno, sin embargo, siempre me ha gustado cómo baila él. Así que mi voto es para Tufiña. ¡Qué sorpresa! El beso es poderoso. ¡Qué sorpresa! Señor Mauricio del Tamirano. A ver, la decisión está bastante complicada. Tengo que admitirlo, voy a confesarlo en televisión nacional. Aprovechando el prime time. Soy naranja, se nota. Hasta en los zapatos. Así que los dos están ahí compitiendo. Así que mi voto es por el señor que baila hasta bien en el tubo, Tufiño. Ok, perfecto. Vota para Tufiño. Entonces está en manos de la señorita Silvana Torres. Declarar un empate o una victoria para Tufiño. La escuchamos. Para mí los dos se esmeraron, se esforzaron mucho, chicos. Yo disfruté bastante. ¡Cállate, Tufi! ¡Me tienes harta! Ok. Pero definitivamente quien se esmeró más y el público también disfrutó más es Ronald. Ok, señores, pero tenemos un empate, producciones. Así es, dos a dos. Tenemos un empate. ¿Qué pasó? Yo quiero bailar ahora algo muy fuerte. Ahora quiero bailar muy fuerte contra el fuerte de él. Ok, está proponiendo un desempate. Primero bien. Ok, perfecto. Escúchenme, chicos, atentos. La producción acaba de decirme algo en este momento. Y es que la próxima semana van a poder enfrentarse en una revancha para saber al final quién será el mejor bailarín. O Tufiño o Ronald Botero. A mí la verdad me gusta este tipo de cosas porque me encanta ver cómo los perros que ladran no muerden. ¡Oh! Me gusta bailar, por eso lo hago. Hijo, eso es lo único para lo que eres bueno, pero es el único ritmo. Hay millón y tú solo eres bueno para eso. Entonces, ¿no te bailas? Estoy viendo que tuve bachata. ¡Uy! Chicos, tranquilos. Tranquilos, se picaron. Supuestamente mi fuerte es bachata, pero yo no hice bachata. Tú a una vez no puedes saber ese ritmo, nada más. Cuando aprendas a bailar más cosas, avísame. Cuando aprendas a bailar más cosas, avísame, lo dice Ronald Botero. Se picaron los muchachos. Pero, bonita, triple, música de suspenso. Es verdad lo que me dijeron hace un momento, ¿sí? El señor Brad Burguetio se ofreció a bailar bachata con la mochita de nuevo. Me contaron que te acompleaste a tu mochita. ¡Gradón! Y mire el espejo. ¡Nalguien quiere! ¡No puede ser! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡A ver, venga! ¡Venga, señor Murillo, venga! ¡A ver! ¡Venga, venga! Producción. Me dijeron cuando me dijeron que iba a bailar bachata con la mochita, ¿sí o no? ¡Que cojan padrino, Carlos José! ¡No, no, no, no! ¡Que baila con Carla! Pero, escúchame. Ya, si no baila ya, por lo menos solo bésate, nada más, ya. ¡Que cojan padrino a los chicos para el baile! ¡Que cojan padrino a los chicos para el baile! Queremos, por favor, agradecerle a los miembros del jurado. Silvana Torres, una de las mejores reporteras de este país. Mauricio Altamirano, gran reportero con gran trayectoria. La Zucca, excelente personaje. Creo que, de verdad, muchas gracias por colaborarnos. Y Jorge Heredia, nuestro compañero y amigo del canal. Muy bien. Ok, perfecto. Gracias a todos ustedes. Un aplauso para los miembros del jurado, por favor. Que se escuche. Y a todos los competidores han hecho un gran trabajo. Gran entretenimiento. Por parte de ustedes. Se viene el reto Zucca. Ustedes están viendo en el camerino. Tenemos doble pantalla en el camerino. ¿Podemos ver qué es lo que está pasando con los chicos del reto Zucca? Yo estoy emocionado porque en breve Alejandra Sánchez, la Zucca, va a poder evaluar a todos los muchachos. Y chicas, Carla, John Alex, está también, creo que, Pedro, el Inche, Figueroa. Tenemos a muchachos que están listos, chicos. Ahí está, ¿qué es lo que está pasando con los chicos del reto Zucca, la Zucca, la Zucca con esteroides. He hecho mi mismo peinado, no lo puedo creer. Y Pedro, a ver, a ver a Pedro. Esa es la Zucca destruida. ¿Qué hacen con mi peinado? ¿Quién les prestó? A ver, un ratito. Permiso, Lunita, triple música de suspenso. Si no me equivoco, el vestido que carga Pedro es el vestido que cargaba Yuribet para la fiesta del canal. Oh, no, 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 espérase un ratito, yo voy para allá. Yo voy para allá. Igualita. Ese, ese era el vestido de Yuribet, ese es el vestido que Yuribet cargaba para la fiesta del canal. A ver. La Zucca. ¿Cómo entraste en el vestido de Yuribet? Con las vejitas curvas. Ay, pero rasúrate. A ver, a ver, a ver. La Zucca. Yo soy la Zucca, la Zucca, la Mami Cuca, la Amba Tenga, la que te enseña y se empeña en recordarte. Se viene el reto Zucca, pero primero vamos a ver el top ten de los formados invitados y compas de stories. Atentos con este top ten que está increíble. Al top ten. Pongle. Play. Lázaro, miedo que te perdiste.